17 kilómetros para adentro, donde las carreteras no existen y el lodo se hace presente, en el sector que tiene por nombre Casas Viejas, una persona apareció sin vida. Según los habitantes de este sector, esto no sería algo extraño. Afirman que así suelen aparecer cuerpos y por lo general no es gente de la zona. Tiene que ser de otro lado que la meridió. A veces lo maten y lo botan por aquí. Porque esta zona aquí es sana. Sería de otro lado porque lleva días muertos el sujeto. Porque aquí nadie, cuando alguien se desaparece, alguien comienza a preguntar si lo ha visto. No, nada. Parece que lo han venido a dejar votado. Llegamos y Medicina Legal no pudo ingresar. Entonces avanzamos junto con la policía forense aproximadamente dos kilómetros más adentro. Pero al llegar, quien dijo ser el propietario de las tierras, de forma poco cordial, nos prohibió el paso. Periodista, por favor, la propiedad es más allá. Parece que no hay ningún letrero. Allá. Por favor. Eso es diferente. Pensábamos que estábamos... No, es que no piensen. Primero pregunten, pues. Es que aquí está el cerco. ¿Y eso qué importa que esté un cerco ahí? Ahí va a encontrar diez cercos más allá. Los moradores dicen que el lugar se ha tornado peligroso, porque como es desolado de gente y de policías, vienen extraños a cometer robos o desaparecer evidencia. ¿Qué robos normalmente se presentan? Ganados, se meten en las casas, o vienen ya los taxis botados, los taxistas amarrados por allá. Eso sucede siempre. Las casas que están media vacías se le van llorando las cosas. Aquí no hay seguridad, la policía entra, pero de repente. Creo que a la policía le da miedo entrar por allá. El cuerpo estaría barranco abajo en estado de descomposición, informó Lorena Vaque.